La puya de Omar Hernández, el virus, con ustedes, Omar Alberto Hernández Brochero. Sé que hay muchos que comparan la nota de mi acordeón con el gran virus de moda que ha azotado la nación. Si cuando a soldo a tocar les da dolor de cabeza tiemblan para caminar y hasta los brazos les pesan. Les da fiebre de sorpresa y los tienen que hidratar y cuando me oyen tocar sudan de pieza a cabeza. Pierden el olfato y les da dolencia pierden el olfato y les da dolencia y cuando me ven tocando se les nota la molestia y cuando me ven tocando se les nota la molestia. Ayombe, ayombe. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.